Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, voy a subir la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subir la marea y construirlo para ella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¡Qué hacemos ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un país! ¡Tú y yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la pañita! ¡Con dinero! No, no vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado nada más el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, algo que no estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no traba el mar a la cocina. Ya borré sin la cocina. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya borrecí la playa. Es mucho raro, los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.